Hola amigos de Alianza History, mi nombre es Moisés Chavaray de Jesús y este es el postpartido del Perú 1, Ecuador 1 por las eliminatorias. No voy a mentir que después del triunfo en Colombia, me deja un poco insatisfecho, ya pensando con la cabeza fría, en no haber podido ganar de locales. Aún habiéndose cumplido lo que había dicho videos atrás, que este sería un duelo mucho más abierto y de muchas más opciones como las tuvimos. Sin embargo, también es cierto que hubieron errores muy puntuales en materia defensiva y para muestra lo que pasó al inicio del partido. Jugadas clave como esa te pueden definir el resultado de un partido entero en esas eliminatorias sudamericanas. Pero quiero dejar en claro que a dos fechas de terminar este proceso es el momento menos indicado para chancar o maltratar a un jugador en específico. Menos mal, se dieron también las soluciones, sobre todo en el segundo tiempo, para tratar de darle vuelta a esta adversidad. Y a pesar de no haber conseguido el triunfo, queda claro que para lo que resta de este torneo, lo más importante será tener fuerte no solo el físico, sino también la cabeza. Sin embargo, y después de todo esto, lo bueno es que la mayoría de este grupo ya pasó por un trance como este hace casi más de cuatro años. Quiero que sigan habiendo argumentos para querer, para confiar y para luchar hasta el último partido. Y ahora vamos con dos datos gracias a Jesús Chirinos de Son Datos No Opinibles. Edison Flores se convirtió en el quinto máximo goleador de Perú en eliminatorias con Nebol gracias a su séptimo tanto marcado en la noche ante Ecuador. Y además se encuentra uno de ingresar al top 10 de todos los tiempos de la blanquirroja. Y desde el formato todos contra todos, esta es la primera vez que llegamos a la fecha 16 del certamen siendo quintos. Pero como ya lo dije, dependemos de nosotros mismos. Y eso ha sido todo por ahora. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Chau chau.